Dime que me amas. En el pizarrón tienen a ocho mujeres extraviadas. Dime que me amas. Y luego las ata desnudas a un árbol y les corta el cabello. Nos atraparemos a este animal. Es un coleccionista. Estás aquí para enamorarte, para experimentar el amor. Apuesto a que estas mujeres están vivas. Besa. Morgan Freeman. ¡Alto! Besos que matan. ¡Extreno absoluto! Con la primera hora sin cortes. Este domingo a las 10 de la noche. Por Tegles Fe.